Mito. Mito quiere decir una historia verdadera. El uso de las palabras ha cambiado mucho y mito lo consideran mentira, falsedad o falacia, artilugio. La leyenda es más humana, aunque también maneja el sentido de los dioses, recupera todo lo divino. Entonces, este es el Tajín o Ciudad del Dios Huracán. Lo que ha de convertirse en nuestro mundo tiene que haber sido creado previamente. Toda creación parte de un modelo ejemplar, la creación del universo por los dioses. El mundo se crea mediante el diálogo. Así como nosotros creamos, por eso es muy importante la reflexión y el diálogo con nosotros mismos, para ser creadores en el sentido estricto de la palabra. De la otra manera, nada más somos reproductores de este mundo. Para poder crear, tiene uno que aprender a dialogar con uno. Ese es el verdadero sentido de la reflexión. Entonces, desde sus inicios, los mundos se crearon a través del diálogo del hombre con los dioses. Ya después, ahorita vivimos en un mundo donde ya no se creen los dioses. Es un mundo que, bueno, pues tiene su, ¿cómo les diré? Es heroico hasta cierto punto, porque el hombre está muy solo, ¿verdad? Pero, y además cree que es el hacedor de los mundos, ¿verdad? Pero yo sí tengo mis grandes cuestionamientos frente a esa postura del hombre, que es un hombre, ya vivimos en la era del hombre profano, pero en fin. Bueno, sigamos. Y llegó el día en que las criaturas que habitaban las selvas del norte de Veracruz, lo que después de un tiempo llegó a ser el país del Totonacapan, quisieron hablar con los dioses, pero no encontraron las palabras, no sabían cómo nombrarlos, se olvidaron de hablar. Vivían en árboles y en cuevas, se agrupaban en familias pequeñas y medianas, se alimentaban de la recolección, de lo que la naturaleza les daba. No trabajaban con herramientas y menos aún sabían cómo labrar la tierra. Sus cuerpos semicubiertos no conocían la vergüenza. La comunicación con las flores y las plantas fluía a través de los secretos del viento y del agua. Compartían con los demás animales de la región el exuberante espacio que los proveía de todo bienestar. Además, mantenían una relativa situación de privilegio frente a las demás criaturas que habitaban las selvas. Sin embargo, algunos de ellos, identificados como los viejos, aún les quedaba un exiguo resabio de aquella memoria primordial que persistía en hacerlo soñar. «¿Por qué será que al caer la noche me vivo de forma diferente?» Se preguntaba Mono, el más anciano de ellos. «Sueño que en un remoto distante fui hombre, como los que habitan tras de las montañas. ¿Y por qué al despertar me encuentro de nuevo trepado en los árboles?» Como Mono no tenía memoria, olvidaba todo. La misma angustia de la incertidumbre se perdía sin dejar recuerdo alguno, ya que una vez despierto tenía que ocuparse de la faena del día, recolectar su alimento, velar por la familia. Pero eso no era la única inquietud de Mono. La tierra que habitaba empezó a perder esplendor. Los frutos y las plantas comenzaban a escasear. Lo poco que quedaba ya no era suficiente para alimentarlos a todos. Con tristeza, Mono veía cómo su mundo se apagaba en la ausencia de color. De pronto, una de tantas noches tuvo una revelación. Era Nakapandi, la vida, que en forma de serpiente le habló. «Ve por el camino del mar, allá por el oriente, donde aparece Tlahuizcalpantecutli. Allí encontrarás a Tochi, nuestra abuela. Lleva contigo la raíz de la planta que produce el aguamiel. Y dale a beber unas gotas del elixir consagrado a los dioses. Eso la hará despertar del profundo sueño donde ahora se encuentra. El Ocli la ayudará a ver la respuesta que necesitas y con gusto te la dará». Al despertar, Mono había olvidado absolutamente todas las vivencias con Nakapandi, ya que no tenía recuerdos. Sin embargo, aún ya a pesar de ello, antes de que despuntara el lucero del alba, tomó camino hacia el mar, no sin antes haber arrancado de la tierra una raíz de la planta del maguey. Al cabo de ocho lunas, llegó frente a Tochi. La vieja abuela parecía una piedra seca y maltratada por el tiempo. Movido por la compasión, Mono le dio a beber las gotas del aguamiel que refrescaron la lengua de la vieja Tochi. Enseguida, Tochi, después de sacudirse la tierra, las plantas y demás bichos que ya habían hecho casa de su caparazón, se sentó a descansar bajo la sombra de una inmensa palmera. Al paso de un rato, la vieja tortuga le dio las gracias y se presentó a sí misma diciendo, Soy Tochi, la más vieja del mundo. Al escuchar el nombre de Tochi, Mono recordó la visión con Nacapandi y dijo, ¿Por qué he llegado hasta aquí? He venido en busca del recuerdo y solo tú me puedes ayudar a encontrarlo. Enseguida le entregó la raíz de la planta del aguamiel y preguntó, Necesito saber por qué cuando el cansancio me tumba y me voy de este mundo, cuando llego a uno diferente, donde me vivo como los hombres que habitan del otro lado de las montañas y de los ríos, los toltecas, teotihuacanos y mayas. También quiero saber por qué la tierra, nuestra madre, Montizón, cada día está más seca, ya no quiere dar sus frutos. La respuesta que vienes a encontrar es tan vieja como el tiempo, dijo la vieja Tochi y prosiguió. Todo sucedió al final del cuarto sol, fue un cataclismo, el mundo se acabó, y ustedes están pagando por la osadía y soberbia de sus padres. Aquellos insensatos no solo pretendieron ser como los dioses, que ante eso pudieron ser redimidos, ya que los señores viven con orgullo las creaciones de los hombres. También robaron las piedras generadoras del fuego. Eso estaba contemplado, pero lo que es imperdonable es que olvidaron el camino de regreso al Moyocoyán y todavía peor aún, hicieron mal uso de la palabra. Escúchame Tochi, nosotros nunca hemos robado la palabra y el fuego a los dioses, ni siquiera podemos hablar, desconocemos el nombre de los dioses, no sabemos cómo nominar el mundo, nuestro mundo, menos aún crear el fuego. ¿Y qué es eso del regreso al Moyocoyán? Enfadado repuso Mono y agregó, hasta donde llegan mis cortos alcances, eso solo lo han hecho los hombres. ¿Por qué fuimos nosotros los más castigados? Sin tregua ni conciencia alguna, tus antepasados talaban sin respeto los bosques, hijos dilectos de la tierra, profanaban los ríos con inmundicias, dejaron de hablar con Nacapandi y se olvidaron de su Xolotl. De ahí que poco a poco, sin tomar a cuenta de ello, perdieron el rostro. Y lo peor de todo, no fue que cayeron atrapados en las mentiras del conejo, enviados de los dioses para hacerles creer que podían llegar a ser igual a ellos. Lo más grave, lo peor de su estupidez, fue cuando, por ignorancia, se comieron a sus hermanos. Hombres y mujeres que los dioses habían convertido en peces, protegiéndolos así de la devastación que ocasionó el fin del cuarto sol. Peces que tenían el color del arco de múltiples colores y podían volar como el quetzal. Eran sagrados, hermanos, custodios del conocimiento, casi dioses. Este acto criminal enfureció a los empiternos. Fue algo abominable. Y pausadamente, Tochi prosiguió. Después de escuchar esto, espero que entiendas el porqué. Ustedes, los hombres que robaron el conocimiento e hicieron mal uso de la palabra, han sido condenados a vivir en los árboles, sin abrigo, privados de la luz del entendimiento y reducidos a lo más ínfimo de la escala humana. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que en los tiempos del cuarto sol, cuando brillaba en las alturas celestes, nosotros éramos hombres? ¿Quieres decir que algún día gozamos de entendimiento? ¿Podíamos hablar? Nada de lo que dices tiene sentido. No lo recuerdo. Ese es el gran problema. Una vez que olvidamos, se pierde todo vínculo, repuso Tochi. Y dirigiéndose a la anciana tortuga, mono imploró con devoción y respeto. Tochi, tú que has vivido el despertar de los soles, tú que conoces los secretos de la eternidad, tú más que nadie comprendes lo que es ser esclavo del dolor. Ayúdame, abuela. No hay peor condena que el vivir en la sospecha de sí mismo. No existe nada que se compare al dolor de vivir en las tinieblas. No hay nada peor que estar privado de la palabra. ¿Cómo vamos a sobrevivir ante un porvenir infausto? Si no tenemos un lugar, no somos reales. No existimos. Ausentes de todo tiempo. Privados de todo diálogo. ¿Cómo vamos a crear nuestro mundo? Nuestra realidad. La ignorancia y la estupidez. Tienen su precio. Se paga caro la soberbia. Sin embargo, nada es para siempre. Para volver a ser hombres tendrán que recrear, repensar, pensar, descubrir, fundar, refundamentar su mundo. Ya delirante por el ocli, decía la vieja Tochi. Pero, ¿cómo? Si ni siquiera sabemos pensar, repuso Mono. Tendrás que aprender a hacerlo. Escucha bien lo que voy a decirte. Este nuevo sol, llamado el quinto movimiento, Naui Olín, es muy joven e inexperto. No tiene la potencia para ocupar su lugar allá en los insondables cielos. No le ha llegado el momento de desprenderse de su madre. Tal vez no sabe cómo hacerlo, pero incluso ella, la pobre tierra, ya es un mero tizón. Si no encuentra pronto el joven sol, la ayuda necesaria para volar por sí mismo, este mundo se habrá quedado solo en el intento de ser. La luna, Mestli Matcuyo, seguirá reinando como gran soberana de la noche en compañía de las demás estrellas, los cuatrocientos urianos y la serpiente de nubes, los Enzomis Coatl, allá en el firmamento, e impedirá el ascenso del divino niño, Olín Tonatiú, sol del mediodía, rostro y corazón de Naui Olín. Si tú quieres cambiarle de rostro al destino, no te demores a la orilla del sendero y ponte a la tarea de ayudar al sol a elevarse a la altura que le corresponde. Aprende a escuchar al corazón, es ahí donde está tu porvenir. Lo demás se te dará por añadidura a ti y a los tuyos. En lo que a mí corresponde, iré hacia el fondo del mar a buscar a la sirena. Ella me indicará el camino para llegar al dios huracán, Tlalo Quetzalcóatl, dualidad cósmica del señor del agua y el viento. A él voy a pedirle que se apiade de nosotros y mande la lluvia hacia este lado para refrescar la tierra. Y después de haber dicho todo lo que tenía que decir, la vieja Tochi se fue arrastrando lenta y pausadamente hasta perderse en la espuma del mar. Mono se quedó observando a su vieja abuela diluirse en las cristalinas aguas. Al cabo de un rato decidió regresar con los suyos. Extrañaba a su árbol y a su amada familia. Una vez en el camino vio a Xolot aparecer en el firmamento. La crepuscular estrella anunciaba el retorno de la luna y de la serpiente de nubes, los Enzomiscotles. Extenuado por el ardiente calor debido a que la noche era igual de caliente que el día, se detuvo a descansar a la sombra de unos matorrales. Atribulado y confundido, temeroso de que la luna fuera a descubrir sus intenciones, se ocultó lo más que pudo en los arbustos. En eso vio de pronto a un conejo que lo observaba curioso. ¿Tienes miedo? Dijo sonriendo el conejo. ¿Acaso te asusta lo cerrado de la noche? Mono permaneció en silencio. Sin embargo, la insolente sonrisa del conejo le recordó el engaño en el que habían caído sus antepasados y que era el origen de su desgracia. ¡Maldito! Ahora recuerdo, fuiste tú quien ayudó a los dioses a reducirme a esta condición. Asustado el conejo respondió, no fui yo, yo no fui, no fui yo, fue la iguana, cobarde, Malaya, fuiste tú, repuso Mono. Y cuánta no sería su furia que sin pensarlo tomó al conejo de las orejas y lo aventó con todas sus fuerzas hacia los cielos, estrellándolo en el mismo centro de la luna. Dicen los que lo vieron que en ese instante la luna se obscureció y que a partir de ese momento el relieve del conejo quedó estampado por siempre allá en la luna. todo el universo resplandeció en alaridos de júbilo. Fue el instante en que el joven sol encontró la ruta para ascender a las alturas distantes. También cuentan los que lo vieron que el anciano mono del susto que llevó ante la conflagración de soles, estrellas y mundos le salió la voz de lo más profundo de sus entrañas y por fin pudo construir las palabras. Feliz retomó el camino hacia los suyos durante el trayecto que también duró ocho lunas no dejó de ponerle nombre a las plantas, a las flores, a las piedras y demás criaturas que encontraba a su paso. Desde otro horizonte la anciana tortuga llegó al fondo del mar. Se encontró a la sirena que alegre jugueteaba en los corales persiguiendo a pulpos y mantarrayas. Al ver a Tochi preguntó ¿qué haces por estos mares? Han pasado muchas lunas y no sabíamos de ti. He venido a refrescarme en las aguas del anchuroso océano, a más de que también quisiera encontrarme con los señores del agua y del viento. Afablemente respondió Tochi. La sirena que era un horrible monstruo, hija del mar y de la tierra a Cini, principio de las aguas, le dijo que la llevaría ante ellos a condición de que la ayudara a ser una mujer. Debido a que le gustaba hacer las cosas propias de las mujeres, la anciana tortuga le respondió para lograr lo que quieres el único que te puede ayudar es el niño, el de cabellos dorados, el dios del maíz, dueño de nuestra carne, el que organiza el mundo, aquel de quien los dioses dicen que es el rostro más bello del sol, que tzalcuatzolchimpili. ¿Cómo llegó a él? preguntó la sirena. La sabia iguana lo escondió en lo más profundo de las cuevas de Chicomostoc, ahí lo ocultó de la luna y de los cuatrocientos surianos que incansablemente lo buscan, ya que no quieren que germine su semilla en el mundo. ¡Ay! exclamó la sirena, la cual, complacida con la respuesta, condujo a Toche hasta la presencia de los señores Tlaloc y Ejecatl. Enseguida, la anciana tortuga sacó de su caparazón una garrafa de pulque que en ofrenda les dio, después de contarles todo el horror por el que estaba pasando la tierra, les dijo, debemos de actuar sin demora, no podemos permitir que en acapandín, la vida, deje de existir sobre el tiempo del quinto sol. En ese momento, los señores del viento y del agua, embriagados por el pulque que la tortuga les había ofrendado, unieron sus cuerpos y entrelazaron sus risas, sumándose a compartir su alegría, llegaron el señor del rayo y el señor del trueno. De esa danza divina nació a la vida una nueva presencia, la del dios huracán, señor del furor y del éxtasis. El señor huracán nació con una sola pierna y sobre ella se fue brincando hasta llegar a lo más profundo del mar. Ahí su madre le obsequió unas hojas de tabaco, con las mismas comenzó a fumar, exhalando gigantescas orlas de nubes que llegaron a inundar los cielos. Estas fueron recibidas por el señor del trueno y del rayo, quienes aconsejados por su padre, el viento, Ejecat Quetzalcoat, invadieron de volutas y de luz el horizonte hasta que al fin la lluvia se precipitó sobre la tierra. Y cuentan los que vivieron en esos remotos tiempos que era tal la cantidad de agua que caía de los cielos que el cataclismo y la devastación eran inminentes. Los odios y rencores habían quedado atrás. La tierra optó por olvidar toda afrenta. Le pidió a Xolot la ayuda a encontrar su lengua que estaba oculta en las salas de Xpapalot y que ella misma había mutilado cuando en los tiempos del sol de la inteligencia los hombres habían profanado el principio dual supremo. Con esto Montizón Tlaltecutl, nuestra madre, castigó a los hombres privándolos del uso del pensamiento y del poder de las palabras, mismas que eran el sostén del universo en los tiempos del cuarto sol. Sin embargo, para esos entonces, la tierra ya no quería más desgracias. Sus ojos estaban puestos en sustentar al nuevo sol y a los hombres que debían nacer bajo la protección del país. Aquellos cuyo destino era darle un sentido al mundo y sucedió que la tierra, señora de nuestro sustento, para evitar que la implacable tempestad arrasara con bosques, selvas, valles y criaturas, aullando de dolor, empezó a desgarrar su cuerpo, abriéndose en canales. De esta forma, el agua que caía de los cielos correría a través de ellos sin desbordarse, sin lastimar a nadie ni a nada en su paso hacia el mar. También abrió en su cuerpo un pozo gigantesco del tamaño del cráter de un volcán, formando así lo que más tarde llevó por nombre la laguna de Sempoala, el río Casones y el Tecolutla. Y es precisamente en esta cuenca, lugar de monos que aprendieron a hablar, que se fundó el Tajín, ciudad del dios Huracán. Bueno. Gracias. 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 Gracias.